¡Venimos! ¡Amarillo! ¡Amarillo aquí! ¡Venga! ¡Y nuestro entrenador! ¡Equipo azul, su campo, posiciones antes! ¡Es que no tenemos portero! ¡No tenemos entrenador ni portero! ¡Me pongo como andes! ¡Amarillo, venimos aquí! ¡No tenemos entrenador ni portero! ¡No! ¡Es ahí! ¡Amarillo! ¡Ven aquí, va! ¡Ven! ¡Ven! ¡La mano! ¡Ven! ¡No te pongas! ¡Pero Raúl, que somos uno menos! ¡Acuérdate de la mano! ¡Que no te pongas! ¡Que te dicen que no te pongas, que la mano la tienes jorobada! ¡No te la quites! ¡No te la quites! ¡No te la quites! ¡No te la quites! ¡Pues quítatela! ¡Me dejarla! ¡Me dejarla! ¡Gebra! ¡En esa cuestión hay que plagar mucho! ¡Muchérdate! ¡Ahora tenemos alante! ¡Nunca! ¡Pues con el robo que no te has metido antes! ¡Vaya Raúl! ¡Vaya Raúl! ¡No paga tú! ¡Raúl, tú en el medio! ¡Portero, tú en el medio! ¡Raúl, portero! ¡No, que me meten todos! ¡Ah! ¡Vas a tener que correr! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, sacarlos! ¡Sacarlos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos! ¡Ahí va el portero Raúl! ¡Vamos! ¡Para! ¡La mía leporte no ha ido! ¡Aquí va! ¡Qué bueno! ¡Ay, va, qué buena! ¡Ay, va! ¡Ay, va, qué buena! ¡No hay dos rubios! Escuchad, que defiende esta... Pulito, ahora te pases. ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Avanza, julio, avanza! ¡Venga! ¿Venga, venga, venga! Sali! Tienes que intentar subir... ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Y en el sikerre detrás... ¡No hay tiro, no hay tiro! ¡Pierre detrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Vale, controla! ¡Sali, sal! Esa es la araña, la que paraba ahí... ¡Sikerete! ¡Buena! ¡Cambio! 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 ¡Raúl González blanco! ¡Raúl González blanco! ¡Por favor! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay que aprovecharlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la puerta! ¡Vamos! ¡Gebra! ¡Este va a ser salvo! ¡No pasa nada! ¡Corre, corre, Sergio, corre! ¡Corre! ¡Párala, párala, párala! ¡Está Oli! Perro de presa, Oli. ¡Azul! 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 ¡No, que no! ¡Venga, Oli, que no! ¡Azul! ¡Salt, sal, Dali! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal con él! ¡Sal! ¡Azul! ¡Vámonos! sin entrar sin entrar David David hoy no estoy de free five hoy no estoy de free five hoy de uvas y zapatos vamos dásela que bajaba por las vamos vamos párala pase y no y y y y vamos y y y y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Sin entrar! ¡Sin entrar! ¡Solo llegar! ¡Rápido, Lucas! ¡Con Oli! ¡Rápido, Lucas! ¡O con Dani! ¡Párala, Dani! ¡Pase, Dani! ¡Pase con Julio! ¡Vuelta, vuelta! ¡Sale, Oli! ¡Venga, Oli! ¡Otra, Oli! ¡Horra juego! ¡Horra juego! ¡Horra juego! ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, la banda! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Muy 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 rápido, Julio! ¡No le pein! ¡Cuidado! ¡Eeey! ¡Adiós! ¡Roca! ¡Y roja! Si, roja Con los sacos no quedó Roja Sacar rápido Por encima Por encima Pero que equipo más trajo La roja La vuelta a la roja No, no, no hay nada Que no llego Al área Que no llego Que no llego, así que llega así Mateo Corre, corre, defiende Te falta, eso es Oigo Bien Para duro Aquí dos y pase, pase, pase Venga David, venga David, síguele, síguele Dime atrás Juega La vuelta Juega Mateo Venga David Fuera Buena Well, i can't Lo iosis Ciengers Juega 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 ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Para que te hecha uno, eh! ¡Tiene la idea del equipo! ¡Un tío, Rápido! ¡Pero no, no! ¡Tiene la Oli, tiene la Oli! ¡Tiene la Oli! ¡Tiene la Oli! ¡Tiene la Oli! ¡Tiene la Oli! ¡Tira! ¡Es tu toño! ¡Tiene la Oli! ¡No jodas, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! 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 ¡Está Oli! ¡Arriba, arriba! ¡Despacito, despacito! ¡Esto es como ahí! ¡Aaah! 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 ¡A up! ¡Aaah! ¡Keepí, val conversations! ¡Que no lo cambien! ¡La vuelta! ¡La vuelta, Buzón! ¡Cuida, Ali! ¡Cuida! ¡Cuida, Boli! ¡Muy bien! ¡Pase, pase, Ali! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, Boli que llega! ¡Ahhh! ¡Meteo! 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 ¡Va, salimos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, campeón! ¡Sí, campeón! ¡Está Diego! ¡Pero pásala, Kevin! ¡Para otra, Kevin! ¡Vuelta, B! ¡Vuelta, B! ¡Puerta, B! ¡Siguido! ¡Bien! ¡Meteo! ¡Vamos! ¡Muerto! 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 ¡ ¡Joel, de cabeza! ¡A por él! ¡A atrás! ¡Viva! ¡Viva! ¡Joel, abajo a la portería! ¡Joel, abajo a la portería! ¡Joel, abajo a la portería! ¡Joel, a la portería! ¡Joel! ¡A la vuelta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, espina que te da! ¡Tienes la vuelta, Bullón! ¡Cuidado con Oli! ¡No, que bien duele! ¡Tira, Joel! ¡Cuidado con Oli! ¡No hay! ¡No hay! ¿Ves como si fuera tu mente? ¡Va, dame la leche y otra vez! ¡Alguien! ¡Gemín, atrás! ¡Échame atrás! ¡Échame atrás, Kevin! ¡Cuidado, cuidado, cuido! ¡Bien! 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 ¡Fíjale, Oli! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Va, venga! ¡Despacito! ¡Bien! ¡Bien, Joel! ¡Bien! 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 ¡Sí, no nos metemos gol! ¡Ayú, lo hay que ver! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!